Mira el Paco Paco Hala un poquitico de Una conchita de kiwi Oye Como come? Muy buenos días Nos encontramos en la ciudad de Valledupar, Colombia Queda a 5 horas de Barranquilla, que es nuestro lugar De vivienda Y les queremos mostrar los lugares típicos De esta ciudad para que se enamoren Y vengan a conocer Llegamos a una hora y pues Vamos a desayunar granizado De nuestro Nuestro mejor amigo Juan Valdés Llegamos hace aproximadamente Una hora Hola Bueno, llegamos a nuestro primer destino Que es el parque Algarrobillo Les quiero hacer una toma Para que Bueno, es un parque natural Ahí están pues Las atracciones de los niños Por acá hay más Y les quiero mostrar también Algo tradicional que tenemos Nosotros en la costa Que es Hacer Sancocho No sé Si ustedes conozcan esta palabra Pero Es como Hacer sopas A gran cantidad Ya nos vemos En el próximo Nuestra próxima parada Bueno, aquí estamos en la plaza Alfonso López Aquí donde hacen El festival Vallenato Música Folclórica aquí de Colombia En Abril Todos los cantantes Vallenato Vienen acá Esta plaza Que está acá Que usted ve Y cantan Vallenato Hasta Que se rompan Los acordeones Música Tomando Una sopa Del restaurante El compadre Kipupu Tradicional en la cultura Vallenato En mi historia Vallenato Música 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 Aquí estamos En el río Guatapurí Miren la inmensidad Del río Dani Y estaba seco Hace algún tiempito Por las lluvias Realmente Está firme Esta es la sirena Vive aquí En el río Hermoso el lugar Hay gente Que se tira De ahí Música Este es un parque Natural Es grandísimo Música Grandísimo Donde viene la gente A almorzar A bañarse Música Aquí van a hacer Un acto De bañada Música 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 Por el doctorísimo Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, toda la comunidad, ya salimos del río, aquí estamos, ese es el río y bueno, estamos en el puente en que comúnmente la gente se mira, pero nosotros no. Pero miren, miren, en esta profundidad, la gente se tira por acá, miren. Y ahorita reportamos de dónde nos encontramos. Bueno, señoras y señores, nos encontramos acá en la Casa de Beto Murlas. Este es un museo de acordeón. Este acordeón es el fundamento de la música vallenata. Ahora, se dice que Francisco el Hombre, que es el de la leyenda de vallenata, derrota al diablo, cantándole el credo al revés como un acordeón, tornillo de laquilo. Esa es la leyenda que aparece cuando uno oye hablar de Francisco el Hombre. Inclusive, García Márquez, 100 años de soledad, menciona a Francisco el Hombre. Ya después de esto, que esta es la base de la leyenda de vallenato, entonces sí comienzan a llegar estos acordeones. No estaba grabando. Les estábamos diciendo que nos encontramos en... Estábamos en la Casa de Beto Murlas, que es la historia del vallenato y el acordeón, y estábamos caminando como unas 20 cuadras, como las 12, y vamos a comer. ¿Estás cansado? Tengo hambre. Me está Juan Valdés. Se ve bonito. Se ve bonito. Les vamos a mostrar un poquito en dónde está. Bueno, esta es una plaza de Juan Valdés. Para las personas que quieran llegar acá, a refrigerarse, a tomar energía en su celular, recargarse ustedes también. Bueno, aquí vamos llegando al monumento que ustedes ven atrás, Amparo Consuelo, creo. Amparo Araujo, o Consuelo Araujo. Ella fue una de las primeras fundadoras del festival vallenato aquí en Valle de Parque. Quiero que le dan todo esto maravilloso en su lugar. Esta es la señora que estaba comentándoles, el personaje que se encuentra aquí atrás. Bueno, señoritos y señoras, ahora estamos acá, estamos en un parque que se llama La Leyenda Vallenata. El niño quiere encontrarse y tomarse una foto en un avioncito, que se los voy a mostrar. Este es el avioncito. Vamos a montarnos. Y sin querer queriendo, el avión terminó siendo algo turístico, que nos resumió en ocho minutos lo que de los tres días que nos hemos demorado a recorriéndolo. Bueno, entonces una sugerencia, si van a venir a Valle de Parque, vengan primero a este avión, que les resume a ustedes la parte, los lugares más importantes que tiene Valle de Parque. Quedan en el balneario hurtado. Bueno, ya nos encontramos en el bus para regresar a nuestro hogar en Bajanquilla. Vienen a entrar aquí, pensé que ellos, de ahora a nuestro camino, a Bajanquilla. Vamos a terminar el próximo ocasión. Gracias.